Bueno, Travis refiere a Travis Bickle, que es el protagonista de Taxi Drive, de la película de Scorsese. Y que, bueno, también menciona sitios que probablemente tú puedas conocer, Gonzalo. ¿Qué página es? 25. No, pero vamos que no lo sigáis porque son como los lletos de pulso, yo creo que lo fastidamos. Bueno, Travis. Travis, voy llévate a que conozas a mi abuela, donde el orpín sí que llimpia la porquería de afechu, donde les nueches son prietes de haberes, y a los trece años les moces atropen flores. Travis, mi abuela va a mañarte algo pa' xintar. Cualquier cosa, y vamos a falar ores de cuando la guerra, de Manuel de Florinda, de Xosef a la de la Estrechada, de Chanclón, y va a puntate de cuando curiaba cabres y venían a la peliales pelnome, Cardosa, Vaxina, Mansulina, Capitana, de cuando se casaron y fueron en taxi, sí, en taxi Travis, a cochanzo por cinco duros, pa' agarrar un tren que empobinaba o biel, Finisterren, la llen del mundo conocido. Vamos a ir a la fuente a la salud, pasu entre pasu, y vamos a beber un poco de agua pela pingarata, que lleco a más presta, y Travis, mi abuela y yo, vamos a apartarnos un migallín, a que te asolu y te espelles en fontán, y digas per última vez, tú hablando conmigo. Bueno, simplemente quería acabar con esa idea de que el fontán y el espejo, el mismo espejo que Travis usa en la película para practicar el disclar, y un poco de esa imagen final, del agua que espella, de la misma manera que lo fa y el espejo que Travis en el cuarto de la casa.